La cuarta competencia, distancia 600 metros, pica limpito, abierto el número 4, Pantomina, estira cuerpo de ventaja, lo va a seguir por dentro, el número 2, Negador, le apuntó ese número 4, Pantomina, corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 2, Negador que lo sigue por dentro de la tercera ubicación, es abierto, lo hace el número 5, el principio más abierto, lo hace el número 6, Canchera, el puntero es el número 4, Pantomina, corre con un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, el principio abierto que lo sigue por dentro, lo dejan tercero al número 2, Negador, el puntero siempre es el número 4, Pantomina, corre con un cuerpo de ventaja sobre el 5, el principio que sale decididamente busca el puntero, se impone el 4, Pantomina, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.